La cantante de la agrupación Jessy, hijo y dio a conocer en redes sociales que está esperando un bebé junto a su esposa. A través de su cuenta de Instagram la cantante mexicana Joy Huerta Hueque, compartió un video de un ultrasonido en el que dio a conocer que está a la espera del nacimiento de su primera hija junto a su esposa con quien lleva en matrimonio 7 años. «Quería compartirles esta noticia tan hermosa e importante en mi vida hasta el momento en que ese día llegara, pero hay quienes, por morbo, están desvirtuando la información», escribió la cantante en su red social. La intérprete de la canción Corre. Habló por primera vez de sus preferencias sexuales, en donde informó que nunca pensó que el amor de su vida fuera una mujer, con la que ya lleva 7 años de matrimonio. A pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino, redactó Joy en su Instagram. «Buscaremos cómo liberar a todos los maestros presos». Amlo el presidente mencionó que se buscará la forma de liberar a los maestros que son presos políticos, y que no habrá sanciones punitivas para el magisterio. Agente Canino Agente Canino Agente Canino logró desarmar a un hombre que amenazaba con un machete a sus compañeros de «habitación.video». Exhiben en redes sociales a sujeto que acosa a mujer que camina por calles de Quintana Roo. Russell Wilson renueva con Seahawks, y es el mejor pagado de la mía. Negociación incluye 4 años más con el equipo de Seattle por 140 millones de dólares, y un V1 de 65 MDD. Redacción Ag 40 miércoles 17, abril de 2019 Arroba Ag 40 foto, Twitter a través de su cuenta de Instagram la cantante mexicana Joy Huerta Oeque, compartió un video de un ultrasonido en el que dio a conocer que está a la espera del nacimiento de su primera hija junto a su esposa con quien lleva en matrimonio 7 años. Quería compartirles esta noticia tan hermosa e importante en mi vida hasta el momento en que ese día llegara, pero hay quienes, por morbo, están desvirtuando la información, escribió la cantante en su red social. La intérprete de la canción Corre, habló por primera vez de sus preferencias sexuales, en donde informó que nunca pensó que el amor de su vida fuera una mujer, con la que ya lleva 7 años de matrimonio. A pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino, redactó Joy en su Instagram. Ante esto, uno de los primeros en felicitarle fue J Balvin, artista con quien grabó la canción Mañana es Too Late' junto a su hermano Jesse Huerta, quien de igual forma felicitó a la artista. ¡Suscríbete al canal!